Mientras vamos caminando, acompañando también este caminar con nuestras oraciones, vamos a poner esa intención que hemos traído en nuestro corazón, a que las personas que quizás ya no están con nosotros, en este momento, en este tiempo, vamos a orar también con misericordia y vamos a pedir por nosotros, por los vivos y también por nuestros hermanos que ya no están. Quisiéramos en esta circunstancia hacer nuestra la petición, la súplica y la preocupación y el dolor de las familias que buscan trabajo, que lo necesitan, que no lo encuentran. Quisiéramos también pedir al Señor para que con el esfuerzo de todos podamos encontrar caminos que nos permitan una justa distribución del trabajo en nuestro país. Nos hemos arrimado a San Cayetano porque en la devoción del pueblo argentino su figura está ligada a lo más entrañable de la vida familiar, personal y familiar, al pan y al trabajo. El Papa, en la carta que le escribe a Monseñor Arancedo, dice, el pan es la mitad, porque el pan sin trabajo no dignifica del todo, no dignifica, la gente sabe que no es así. Por lo tanto, si bien puede solucionar un problema momentáneo y es necesario y tenemos que compartir el pan, necesitamos valorar, honrar, promover el trabajo. Por eso, en esta hora y en este día en particular, junto con el Papa, quisiéramos estar al lado de todos los que buscan honesta y sinceramente trabajo. Salve, 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 salve a San Cayetano. Hagamos acá, hagamos el cielo. Tú nos pones un rápido, que el reino de la boca nos llama temado. Acompañemos todos juntos con este himno, el himno de San Cayetano, que nos acompañó durante estos nueve días. Elevimos nuestra voz cantándole al Santo del Padre del Trabajo. ¡Suscríbete al canal!